Hola, buenas tardes. Sobre un bastidor blanco transferimos el diseño y con el acrílico decorativo azul de Prusia y un pincel redondo vamos a delinear todo este proyecto cuidando bien todos los detalles de ojos, nariz, boca y el contorno de la cabeza solo para resguardar el diseño de la pintura posterior. Humectamos todo el bastidor con una pinceleta, luego también le pasamos una capa abundante de retardador líquido de Eterna y comenzamos a aplicar el color blanco, luego el rosa bebé sobre el lado derecho y lo vamos esfumando con pinceladas cruzadas, sobre el contorno de la chica verde bebé, el verde talo y vamos a oscurecer con el azul de Prusia. Sobre el lado izquierdo comenzamos a realizar descargas con el pincel a modo de espátula de siena natural y rojo y también comenzamos a hacer las distintas manchas del fondo. Acá estamos viendo cómo la espátula genera un primer plano sobre el fondo esfumado que realizamos recién, teniendo ahora que generar esos efectos utilizando los acrílicos decorativos de Eterna con la espátula, lo cual está generando la misma textura casi de un acrílico profesional. Incorporamos acá el color celeste bandera. Para el cabello de la chica utilizamos un pincel lengua de gato y también el azul de Prusia. Vamos a usar sobre las partes más oscuras, sobre la raíz del cabello y sobre las tonos más claros, el verde talo, como vemos que estamos integrando y en húmedo vamos a incorporar pinceladas de blanco. Para pintar el ojo usamos un pincel redondo número 1, celeste bandera más blanco y vamos generando la pintura de globo ocular. Luz en el centro, color medio a los costados y sombra. Acá ya estamos dando volumen con el blanco porque empezamos con el blanco y celeste bandera, oscurecimos el contorno con un poquito de azul de Prusia y este blanco da el volumen al ojo. También con azul de Prusia pintamos la pupila y delineamos profundamente este ojo, como así también después con la mezcla de color púrpura y carmín vamos a generar todo el maquillaje de sombras que van a dar más característica a este ojo. El color de piel lo formamos con amarillo de Nápoles, blanco, y para darle el tono rosado característico de la piel de esta chica vamos a agregar apenas una pizca de rojo fuego, generando así una base de piel rosada que aplicamos con un pincel lengua de gato. Luego, con el color rojo fuego vamos a pintar en base plana el labio superior e inferior. Con siena natural y rojo agregados al color de piel anterior vamos a generar el tono de sombra que vamos a ubicar sobre la base del cabello, en la frente, entre el cabello también, para generar el efecto de menchones que se dejan ver la piel, en el arco del ojo para ver cómo se introduce ese ojo y no queda flotando en la cara, en los costados, todo lo que son las sombras cálidas van a utilizarse este color. Como ven acá, también hay una sombra fría, para lo cual a esa mezcla del color de piel primario, al que le agregamos el siena natural y rojo, vamos a incorporar apenas un poquito de verde talo, dando estas sombras frías, no oscuras, sino frías, sobre la base de la nariz, la sombra proyectada y el contorno de toda la cara en las partes más cálidas, sobre el cuello que está generándose la sombra proyectada del rostro. Vamos a ir incorporando de a poco, cada vez más, el verde talo y, por último, verde talo más azul de Prusia. Para las luces, vamos a utilizar blanco y una pizca de rojo fuego y vamos a ir, según el modelo terminado, incorporando ese tono para generar el mayor volumen en todo el rostro de la chica. Como el bastidor está seco, para dar las pinceladas en el pelo, primero vamos a dar una base de retardador líquido de Eterna y luego, con blanco, vamos a dar pinceladas sueltas donde apoyo, con el pincel lengua de gato, apoyo y estiro en pinceladas cortas y largas, según el corto y largo del cabello. Vamos trabajando y vamos a darnos cuenta que vamos a ir necesitando matizar este cabello con tonos medios para generar volumen. Estos tonos medios van a estar dados por el celeste bandera, que lo podemos mezclar inclusive con un poco del verde bebé. Lo ponemos en el extremo del cabello y en las partes más voluminosas vamos a dejar el blanco puro. En estos casos vamos a utilizar el pincel en forma de espátula. Espero que hayas podido entender este proyecto. Cualquier cosa me escribís por mail, por face o por teléfono y estoy a tu disposición. Gracias por ver el video y interesarte por nuestro trabajo. Hasta la próxima. Gracias. 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 pisos y